hola qué tal cómo estamos buenas tardes qué milagro aquí andamos otra vez bienvenidos a mi canal hoy tuve le pido a todos mis suscriptores que una disculpa por por no haberme conectado lo que pasa es que estuve yo incapacitado así es ya se imaginarán porque estuve dos semanas incapacitado pero ya estamos de regreso vale así que a grabar hoy les traigo una nueva aplicación muy buena que acaba de salir del horno así es mis estimados vale se llama channel pilot channel pilot perdón por mi inglés ok esa es la aplicación y vamos a comenzar vamos a darle al link y nos aparece así entonces pues aquí está el código donde se pueden registrar con mi código pues hay que ingresar el número de teléfono hay que generar una contraseña ok la volvemos a incluir no se les vaya a olvidar y pues una vez ya con eso hay que darle en registrar vale aquí está mi código de referido este no lo vayan a borrar y quitar por favor le damos a una vez que se registran ya nos va a pedir ingresar a la página van a ingresar el número de teléfono que registraron y su contraseña que también ingresaron no se les vaya a olvidar vamos a dar iniciar sesión y aquí está nos dice bienvenidos usuario respetado ingrese por favor gracias por tu amor y apoyo aquí hay un pequeño beneficio acéptalo y diviértese ahí está nada más por que se registran ya no están regalando 10 pesos ok vamos a ver cómo funciona esto le damos a dar ok y pues aquí está la la página vale de antemano nos aparecen abajo 4 pues 1 2 3 4 5 pestañas donde dice casa donde dice orden donde dice bien y donde dice servicio y donde dice me ok vamos a empezar a ver el saldo de tu cuenta 10 pesos que fueron lo que nos regalaron y ingresos acumulados aún no tenemos nada ni de ayer ni de hoy comisiones del 50 por ciento dice saldo mínimo requerido para pedidos con 100 coincidentes 10 de 10 volumen del pedido completado ninguno ok vamos a dar en ese casa y dice invitar evento desde que se lanzó la aplicación para hacer dinero chalip pilot el número de usuarios en línea ha superado los 10 millones y al mismo tiempo ha obtenido pedidos en línea para ganar comisiones para retribuir a los usuarios la aplicación ahora anima a todos los a invitar a amigos para cultivar como ven o sea para que nada hay que invitar gente vale con su con su código de referido vale aquí está la aplicación nos dice una guía de principiante la tabla de cómo nos van a pagar invita invitar tareas descripción de los ingresos y gestión de la financiera vale vamos a ver cada uno de ellos también acá nos aparecen los reembolsos por nivel me imagino nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 nivel 7 y hasta el nivel 8 ok entonces vamos a revisar la guía del principiante si se dan cuenta aquí tenemos a méxico vale por si quieren en español o en inglés nos vamos a la guía del practicante le damos clic y desde el equipo pasos para completar el pedido cómo invitar amigos descripción de la invitación reglas de pedido explicación de cada nivel reglas de recargar reglas de retiro o sea cómo recargar y cómo retirar las instalaciones financieras y por último sobre la empresa vale vamos a ahorrar algunos pasos vamos a completar el pedido vamos aquí son imágenes como son de mi internet que está un poco lento ya saben que todos en vivo y pues hay que darle clic ahí está cargando mientras vamos a mandar saludos a todos mis seguidores gracias por seguirme y por esperarme luego dice el paso número 2 haga clic en obtener captura automática ahí te lo vamos a dar y el paso número 3 dice haga clic en entregar le vamos a dar entrega para que tengamos una ganancia ok y por último hasta atrás está cargando en la última acción nos va a decir haga clic en para compartir ok así dice listo y eso ha sido todos vale entonces vamos a regresarnos vamos a cerrar aquí tabla vamos con el siguiente que dice tabla de clasificación le damos clic ahí todos los que han ganado aquí son los que han invitado 79 amigos 46 amigos 45 amigos 30 amigos y así sucesivamente y pues si quieren verlo de manera de ingresos pues aquí están los ingresos estoy agarrando la aplicación para grabar y estoy en el internet navegando es un poco lento pero bueno aquí estamos vale ingresos ya cargando ingresos ya vieron este ha ganado 85 mil pesos 50 mil pesos como ven como ven todo lo que han ganado 75 centavos 3 pesos vamos a empezar a ganar nos regresamos aquí está mira bienvenido a unirse a la aplicación channel descargue la aplicación desde que se lanzó la aplicación ya podemos descargar la aplicación para que sea un poquito más rápido así que le pueden dar clic aquí vamos a darle clic y si es android pues le vamos a dar aquí ok aquí estamos ya le dimos clic a ver que nos sale nos dice abajo descargar la aplicación está descargando el archivo la parte de abajo estamos completamente en vivo desde córdoba veracruz estamos en el terminal de la de o quien guste venir a darse un rolín un rolón pues ahí está vale está descargando la aplicación acá descarga una foto muy bien después de una larga espera ya se descargó la aplicación aquí está vamos a hacerle clic instalar se está instalando vamos a esperar que se instale mientras seguimos mandando saludos a todos mis suscriptores gracias gracias más adelante vamos a hacer un vamos a regalar unas cosillas no es gran cosa pero pues por algo se empieza para los suscriptores fieles vale así que comenten aquí abajo porque va a haber sorpresa vamos a ver sorpresas más adelante esperamos que cargue la instalación de la aplicación vale vale un poquito chacachacán chacachacán recuerden estas aplicaciones si solamente estoy dando mi opinión y pues ustedes son los que eligen si la quieren ocupar utilizar o no listo le vamos a abrir ahí está les presento channel pilot en aplicación pues vamos a volver a registrarnos con el número de teléfono que dimos al principio y con la contraseña que dieron cuando se registraron le damos iniciar sesión iniciando sesión correcto y pues listo ya estamos más rápidos aquí nos quedamos que íbamos a dar a darle bit le damos clic ahí nos decía que paso número de darle a orden de captura automática vamos a darle clic recíproco en 3, 2, 1 dice hay pedidos incompletos en esta cuenta por lo que no se puede seguir recibiendo pedidos intente otra vez lo vamos a hacer dice igual así entonces nos vamos a ir aquí vamos entendiéndole acá tenemos una notificación de algo le damos clic y nos dice aquí pendientes vale le damos a dar aquí y nos dice total de pedido 2 pesos comisión 1 peso vamos a dar un peso vamos a ver si es cierto dice coge el número de pedido tiempo de la orden espere vamos a darle a enviar pedidos a ver qué pasa dice felicitaciones por el pedido exitoso coge el número de espere 2 pesos se espera que vuelvan 3 pesos vamos a darle a entregar el sistema está entregando esperando la respuesta el pedido se ha emparejado con éxito ya no hay pedidos pendientes vamos a darle en terminado dice orden 1 10 pesos ya tenemos 11 pesos ok ya nos ha dado terminado y ese es el primer pedido que nosotros hicimos le damos a dar en todos y a ver que aparecen todos cambié de aplicación para grabar videos pero está un poco más lenta creo que voy a tener que regresar a la primera que era la que era un poquito más rápido vale no aparece nada entonces llevamos una orden le vamos a ir a vida otra vez a ver cómo aparece ah ya aparece una orden aquí entonces le vamos a darle y ganancias ingresos acumulados en peso y ganarse un peso no he depositado ninguna recarga vamos a darle otra vez aquí ah ya tiene este sonido van a regresar 2.93 entrega se está entregando dice que esperemos listo ya tiene dos órdenes ya hemos ganado 1.98 vale vamos a ir a las a casa para aparecer la notificación de la aplicación y vamos a ver a ver los niveles están con candadito o sea me imagino que si tiene uno que recargar vamos a darle en descripción de los ingresos ingresos de pedidos completados por cada nivel si estoy en el nivel 1 tengo que recargar 200 pesos y me va a dar 10 órdenes vale gano por pedido 1 peso ganas todos los días 10 pesos si aquí está si tú ingresas invitas amigos 10 amigos en el nivel 1 te van a dar a ganar 14 pesos 100 amigos te van a ganar a ganar todo esto 1000 amigos te van a ganar todo esto en total ganarías todo esto vale vamos a ir adelante más a estudiarlos pero bueno las recargas son de 200 de 500 de 500 de 1500 de 1500 de 1500 de 8000 de 20 mil de 100 mil y de 300 mil vale entonces en el nivel 1 me imagino que con 200 pesos tú vas a ganar 10 pesos diarios con 500 te vas a ganar 27 pesos diarios con 1500 tú vas a ganar 92 pesos diarios con 3000 te vas a ganar 250 pesos diarios con 8000 pesos tú vas a ganar 716 pesos con 2000 con 20 mil pesos tú vas a ganar 1900 pesos vale entonces nos regresamos y está un poco lenta esta aplicación pero bueno estamos empezando se me hace que ha de haber sido por mí listo si yo le doy aquí en reembolso que es el 2.6 en la primera le doy clic dice invierte 200 pesos puedes ganar unos 10 pesos cada día vente a tus amigos a ganar más dinero ya vieron aquí está más simplificado si yo le doy en el nivel 2 acá dice que tú con 500 pesos vas a ganar 27 pesos diarios vale y tus ingresos aumentarán si invitas a 10 personas todos los días con éxito tus ingresos aumentarán un 400% vale si te doy en este lado que sería invierte 1500 pesos puedes ganar 92 pesos al día e inviertes con éxito a 10 personas todos los días y tus ingresos aumentarán en 282% entonces lo importante aquí es invitar gente también así que inscríbanse amigos desde acá abajo ahora cuánto quieren que le invierta por primera vez esta aplicación acaba de salir vamos a invertirle 200 o 500 200 o 500 200 o 500 como ven latín marín de doping nos aventamos con 500 la inversión es un consejo estas aplicaciones pues son nuevas no son muy confiables pero pues ustedes sabrán lo que hacen con su dinero vale si quieren invertir o no quieren invertir vamos a invertir 500 pesos 500 pesos entonces vamos a buscar la opción de invertir vamos a ir a donde dice mi bueno no hemos buscado servicio servicio ah es para servicio dudas que tengas y todos aquí los puedes preguntar es como si igual de aquí lado también vale vamos a decir mi yo me regalaron 10 pesos y ya he ganado 1.98 11 pesos este es mi código así es que por favor amigos inscríbanse con mi código retirar y recargar vamos a recargar 500 pesos sale vamos a recargar 500 pesos le damos clic primero tienes ya vemos que primero tienes que registrar tu tu cuenta bancaria antes de para cuando hagamos nuestros depósitos o más que nada retiros vamos a trabajar en ello le vamos a dar en información de configuración cargando se guarda con éxito listo ahora sí vámonos a se la recarga van comer la cantidad dijimos que 200 o 500 votamos por 500 vamos acá dicen unos detalles vincular tu propia tarjeta bancaria de plataforma para cargar en la página de inicio personal y seleccione la cantidad de carga el método de pago más utilizado banca en línea copia el número de cuenta de pago abro aplicación de su banca identifique el número de cuenta y pague el monto es lo de siempre vale vamos a darle próximo paso seleccione el método de seleccione el canal de pago banca línea ya está cargando se envió nos va a saltar dice de ahí y 500 pesos ya está vale entonces vamos a copiar este veis el nombre vamos y ya nos aparecen los 500 pesos aquí vale entonces vamos a ver si ya podemos hacer las tareas listo ya quedó dice felicitaciones por totalización a nivel 2 felicitaciones por alcanzar el nivel 2 felicitaciones por convertirse en miembro plata de nuestro channel usamos el servicio para integrarnos con el mercado y vender las transacciones más convenientes tanto para compradores como para vendedores el nivel 2 puede ganar alrededor de 27 pesos todos los días invitando sus ordenados a tener comisiones altas y puede recibir recompensas de la tarea de invitación por dinero la gestión financiera puede hacer que el dinero genere beneficios más de 300 mil personas ya están en el trabajo ok ya completamos esto y esto vale ahora vámonos aquí ya se debe desbloqueado el nivel 2 para hacer las tareas vamos a ver aquí están ya no tienen candado entonces vamos vamos a darle aquí y nos mandan a hacer estas vamos a darle en ordenar tarea a 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 y y y y y y y y 3 4 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 20 26 25 25 25 27 27 27 y pues aquí están los 529 pesos vamos a dar la ingestión financiera que nos aparece transferencias del saldo, ingresos esperados es lo que hemos retirado y lo que hemos recargado vale eso ha sido todo amigos, muchas gracias por suscribirse a mi canal vamos a mandar, es la hora de los saludos así es amigos, gracias por estar aquí te los agradezco porque siguen esperándome vamos a seguir subiendo este tipo de aplicaciones obviamente informando y pues esperando sus comentarios vale, por aquí gente que se me ha suscrito, aquí está gracias a José González que se suscribió por ahí saluditos a mi amigo González vale por aquí más saludos, más saludos quien más se ha suscrito no hay nadie por aquí, aquí está otro nuevo saludos a Omisan San vale saludos también a él más saludos por aquí, más saludos vamos a ver está cargando, está cargando saludos saludos por aquí por aquí alguien más que se haya suscrito no quiero perder ningún suscriptor se vaya a sentir que no le mando mis saluditos acá está un nuevo suscriptor Rodrigo de Jesús Centeno Gallagos saludos también a él gracias porque se suscribió vaneggege vaneggege saludos José Fernando Navarro Félix saludos Zavara Saveri 11 también saludos ok Mauricio Nogues saludos y hay un par de personas que les voy a mandar saludos que no sé cómo le hicieron que consiguieron mi teléfono pero pues ahí están los saludos vamos a buscarlos a estos chicos César David Tello y Juan Carlos estas personas les mando saludos desde Córdoba muchas gracias porque me escribieron vale eso ha sido todo amigos así que muchas gracias por suscribirse a mi canal y en el próximo video voy a seguir explicando cómo va a funcionar esta aplicación Channel Pilot saludos un saludo